Bueno, bueno, vamos a entrar a la meditación de la palabra, vamos a entrar a la meditación de la palabra hoy día, hoy día le toca el 20, el 20 de los 40 puntos de fe, entonces casi ya estamos a la mitad, el nombre del mensaje, el nombre del título del mensaje, entonces hoy día es el nombre de la institución, o sea, llamada iglesia de Dios, ese es el nombre de la institución, entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, vayamos abriendo las Sagradas Escrituras, vayamos abriendo las Sagradas Escrituras, nuestros antepasados, si te das cuenta, Eclesiastes 5.1, un ejemplo ahí vamos entrando, Eclesiastes, el predicador, capítulo 5, verso 1, dice de esta manera, 5.1 del predicador, Eclesiastes, cuando fueres a la casa de Dios. Guarda tu pie, acércate más, para oír y para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben los que hacen mal. Allá en la iglesia, allá en el templo, entonces, da de entender que se llama Casa de Dios. Nuestros antepasados, nuestros antepasados, así se llamaban, que hoy vamos a ver, no solamente ese nombre, sino que hay muchos, las similitudes de palabras, pero bueno, el predicador Eclesiastes, ya lo vimos, Casa de Dios. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo, también dice allá en su carta, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15. 3.15 del apóstol Pablo dice de esta manera, dice, para que si tarde, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Entonces, ya lo mencionó, la casa de Dios, ya lo mencionó, cómo debemos de conducirnos allá en la casa de Dios, cómo debemos de conducir, ya lo dijo el predicador Eclesiastes, antes, ocuparnos las primeras filas, las primeras bancas de la iglesia, y así, acercarnos, pues, y calladito, meditando, escuchando la palabra de Dios, no estar saliendo, ni entrando, desde que lleguemos, y hasta que salgamos allá en la iglesia. Bueno, aquí es, dice, y si me tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿qué es? Mira, entonces, antes se llamaba casa de Dios, y ahora, hoy día, se llama, que es la iglesia de Dios. Mira, es igual, no vayamos a confundir, no vayamos a confundir, y por qué hay dos cosas diferentes, no, aquí va a aparecer más, aquí va a aparecer más. Entonces, ya lo vimos aquí, la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Bueno, al darnos cuenta, aquí dice, viviente, cuando se habla de viviente, mi hermano, no se refiere a las cuatro paredes, ni al techo, el techo de la iglesia, no, cuando se habla de viviente, quiere decir que vive, entonces, a quién se refiere, ahorita lo vamos a ver, a quién se refiere, ¿por qué habla viviente? Viviente, viviente, quiere decir que vive, esto no se habla de cuatro paredes, yo le quiero aclararle algo, mi hermano, un ejemplo, si el negocio, abriendo donde quiera que estemos, abriendo algún negocio, va a llamar la parte afuera, lo que está ahí, dentro de esa casa. Hablemos de puras, qué dijera yo, frutas y legumbres, ahí se va a llamar al frente, hacia afuera del techado. Entonces, porque eso habla lo que está adentro, hacia afuera, y cuando se habla de otros negocios, abarrotes, ¿por qué crees que se llama abarrotes afuera? Porque es abarrote, abarrotería por dentro, por esa razón, entre otros negocios, sale hacia afuera lo que está por adentro. Así lo mismo, mi hermano, hablando de las cosas de Dios, hablando de las cosas de Dios, ¿por qué crees que entonces las tiendas se llama farmacia? Porque eso es lo que contiene adentro, sale hacia afuera, se rotula afuera, y así es la iglesia igual. Pero aquí dijo ya, viviente, columna, pues cuando se habla de la iglesia de Dios, hablando de columna, pues no puede ser las cuatro paredes. Cuando se habla de columna, entonces son los seres humanos, cuando es entregado al 100%, defiende la fe, y así entonces defiende la fe cuando se llama columna, de la iglesia de Dios. Y apoyado de la verdad, mirad, hablando de cuatro paredes, un edificio de cuatro paredes, no entonces, ahí no se puede apoyar hacia la verdad, el ser humano sí, el ser humano sí. Bueno, esto da de entender, entonces, el apóstol Pablo. Y sigue diciendo, sigue diciendo, entonces, vayamos viendo también, apóstol Pablo a los hebreos. Ahí ya lo aclaró y podemos, entonces, hablar de más. Pero, aquí con tres citas, ya, da de entender qué cosa es una iglesia de Dios, o casa de Dios. Al entenderlo, con esto, entonces, abre la mente, cuando, entonces, al abrir la mente, damos de entender, vamos sabiendo qué quiere decir, entonces, iglesia de Dios, o casa de Dios. En hebreos, la carta del apóstol Pablo, capítulo 3, mirad, capítulo 3, el libro del apóstol Pablo a los hebreos, capítulo 3, versón 5 y 6. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Aquí también, apóstol, este, aquí da de entender, entonces, que Pablo dice, que Moisés fue fiel a la casa de Dios. Cuando se habla que fue fiel a la casa de Dios, no habla de las cuatro paredes, sino a los peligreses. Aquí habla de los peligreses. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Aquí habla también de los peligreses, no de la, no, no, entonces fue fiel allá en la iglesia o en la casa de cuatro paredes. No se refiere a eso, al entenderlo, entonces, a fondo, lo que dice la palabra de Dios. Sigue diciendo, como siervo para testimonio de los que, lo que iba a decir. Mirad, ahora, 6, pero Cristo como hijo sobre su casa. Aquí está, sobre esa familia, sobre los peligreses, sobre los creyentes. Entonces, como, pero Cristo como hijo sobre su casa. Aquí lo dice, pero la cual casa somos nosotros. Entonces, no las cuatro paredes, claro que no. Aquí no se habla de cuatro paredes, aquí se habla de los peligreses, de los creyentes. Pero aquí viene el pero, como hemos dicho, si retenemos, dice aquí, la iglesia de Dios, la casa de Dios somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza, el gloriarnos en la esperanza. Tiene su pero, claro, hasta que, entonces, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, para ser iglesia de Dios, para ser casa de Dios. Esa está la forma de cómo llegar, entonces, a la iglesia de Dios o a la casa de Dios. Somos nosotros, ya lo dijo. Aquí somos nosotros, no a los cuatro paredes. Ya le dije, cualquier negocio, lo que haya dentro de la casa, sale hacia afuera. Se tiene que nombrar, se tiene que rotular, se tiene que rotular. Así mismo, entonces, los peligreses estando adentro de las cuatro paredes de aquella iglesia, aquella casa. Entonces, sale hacia afuera, por eso se llama, el nombre de la institución, es la iglesia de Dios. Muy bien, vamos a hablar un poquito de similitud. Vamos a hablar un poquito de similitud. Si nos damos cuenta, mi hermano, si nos damos cuenta, hablemos un poquito allá, allá, nuestros antepasados. Génesis, el primer libro, el primer libro de Moisés, llamado Génesis, capítulo 15. Capítulo 15 de Génesis, libro de Moisés, capítulo 15, verso 5. Capítulo 15, dice ahí, de esta manera, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas. ¿A quién le fue dicho esto? A Abraham, ¿sí? Esto le fue dicho a Abraham. Abraham, entonces, le dieron que se lo contara a las estrellas, dicen, si las puedes contar, le dijeron a Abraham. Respondió Abraham y dijo, a ver, y le dijo, así será tu descendencia, le dijeron a Abraham. Mira, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, aquí sale uno que se llama descendencia. También, entonces, casa de Dios, iglesia de Dios, en otras palabras, descendencia de Dios. Pues es el mismo, es el mismo entonces, es el mismo. Y podríamos ver también el Génesis 5, sí, anótala, Génesis 5, ahí yo lo vamos a echar de ver, mira. 5.1, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces, aquí habla de generación, claro, casa de Dios, que es, ya lo dijo Pablo, que es la iglesia de Dios. Entonces, el predicador de la iglesia, si estés iniciando, ya le dijimos, casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Ya lo vimos, 15.5, Génesis, libro de Moisés, descendencia de Dios. Y ya lo vimos, también, este, 5.1, generación de Dios, genealogía de Dios, eso es lo mismo, similitud de palabras. Es son similitud de palabras, es el mismo. Entonces, podemos avanzar, vamos viendo un poquito, Hechos 16.31, Hechos 16.31, quizás de mente ya tenemos esta, este, esta cita. 16.31, el carcelero, mira, el carcelero cuando aceptó a Jesucristo, mira, entonces, 16.31 dice de esta manera, se acuerdan que el carcelero, el guarda de la cárcel, se iba a matar porque salió todos los presos, pero, pero si nos damos cuenta, Pablo y Silas no se huyeron, allí quedaron. Cuando se iba a matar, cuando se iba a matar, el guarda de la cárcel, no hagas, no te mates, aquí estamos todos, vigilo. Entonces, cuando el guarda de la cárcel, ¿qué debo de hacer? dijo el 30, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Te das cuenta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Eso fue la pregunta. 31. Pablo y Silas dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces, la palabra casa, ya dije, no en las cuatro paredes. Si usted tuvieras otra versión, Dios habla hoy, lenguaje actual, latinoamérica, entre otros, es mucho mejor si la tuvieras. ¿Para qué veas qué dice allí? Bien, entonces, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu familia. Entonces, la casa de Dios, iglesia de Dios, familia de Dios, simiente de Dios, descendencia de Dios, generación de Dios, genealogía de Dios, y así similitud de palabras. Eso, entonces, debe de llamar el ser humano cuando se convierte al Señor. Se debe de llamar iglesia de Dios. Aquí le estoy dando las similitudes, porque se encuentra aquí lleno en la Biblia, solamente si usted dice, bueno, pero entonces, la iglesia de Dios es de antigüedad. Sí, pero tiene sus ciertas razones, no solamente por nombrar, se debería, mi hermano, se debería de hacer, no solo por nombrar, sino, pero hoy día, si te das descuenta, si te des descuenta, ya se convirtió en una religión, ya se convirtió en una religión la iglesia de Dios. No se debería hacer, no se debería hacer, no, entonces, la iglesia de Dios se contaría, entonces, se debe de contar por acción, no por religión, pero hoy día se convierte en una religión. No se debería, porque de verdad, mi hermano, Timoteo 4.16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Debería de ser la iglesia de Dios tener cuidado con su doctrina, pero hoy día, todos, el mundo entero quiere llamarse iglesia de Dios, eso no se debe, ya se convirtió, ya le dije, en una religión, en una sola palabra, no se debe, entonces, de llamarse por llamarse, sino, que tenga cuidado en su doctrina. Igual, entonces, en su santidad, la iglesia de Dios, debemos identificarnos también, no solo por la doctrina, sino también por la santidad. La santidad, hermanos, Hebreos 12.14, un ejemplo de Hebreos 12.14, seguir la paz con todos, y si no lo hay, ya se lo perdió la iglesia de Dios, ya se lo perdió, seguir la paz con todos, y la santidad, porque sin esos dos, nadie verá al Señor. Entonces, no solamente llamarse iglesia de Dios, no se debería, porque no es una simple religión. La iglesia de Dios, la casa de Dios, familia de Dios, simiente de Dios, descendencia de Dios, generación de Dios, generación de Dios, genealogía de Dios, hijos de Dios, o pueblo de Dios, no solamente por religión, debería de ser cuidado con su santidad, con su fe, con su doctrina, debe de darse cuenta, tiene que cuidarse. Pero ya le dije, hoy día, ya se convirtió, en una sola palabra, por religión. Pero cuídense, cuidémonos, que no nos convierta en una religión. Vayamos practicando, tener cuidado entonces de la fe, tener cuidado de la santidad, tener cuidado de la doctrina. Al hacerlo eso, entonces somos de la iglesia de Dios. Al no cuidarnos en eso, ya perdimos, aunque de nombre llevemos iglesia de Dios, pero ya lo perdimos. ¿Por qué? Porque eso se tiene que cuadrar. Se tiene que cuadrar entonces, no solamente de nombre, no, sino que es por acción. Se debe de vivirlo, cuidado, porque al no cuidarnos, al no darnos cuenta, corre peligro, corre riesgo, entonces se convierte en una religión. Muy bien, vamos a seguir más. Aquí ya lo vimos, Hechos 16, 30 y 31. Efesios 3.15. Efesios, la carta del apóstol Pablo. Seguimos con Pablo. Efesios 3.15. Dice de esta manera. Efesios 3.15. Dice. De quien toma nombre toda la familia. Mira. Allá en los cielos también así se llaman. Sí. Aquí lo está diciendo. Aquí lo está diciendo. De quien toma nombre toda la familia. En los cielos y en la tierra. Allá en los cielos, donde están los ángeles, donde está Dios, con sus ángeles celestiales, sin duda mi hermano, ese sí lo llevan como lo está diciendo aquí. Como lo estoy diciendo aquí. Ahí tienen una sola doctrina. Allá, entonces tienen una misma fe. Allá tienen la santidad miseria. Allá. Solamente aquí fallamos, que estamos aquí en la tierra. Fallamos. Ojalá que podamos corregir. Porque nadie nace sabiendo. Al darnos cuenta, nosotros lo tenemos que corregir. Nadie viene a corregir por ti. Nadie lo hace por ti. Sino que nosotros lo tenemos que hacer. La Biblia, mi hermano, no habla dos. Mucho menos tres. Ahí no habla dos. Ahí habla uno. Alguien diría, como dijo alguien una ocasión, es que la Biblia habla hasta siete. Sí, lo voy a pasar a creer que habla hasta siete, pero no el mismo sentido. No el mismo sentido. Sino de diferentes sentidos. Aunque hable hasta siete diferencias. Pero no el mismo sentido. Sino que es diferente. Bueno. Eso lo estamos viendo. Eso dice allá, entonces, 3.15, a los efecios, apóstol Pablo, que allá en los cielos tienen el mismo nombre, tanto allá y debemos de tenerlo aquí en la tierra. Ahora, pero cuidado, ya lo dije, cuidado con la doctrina, la santidad y la fe. Bien, 2.15, el mismo libro, 2.15, el mismo libro, dice de esta manera, aboliendo en su carne las enemistades, 2, a ver, 19, perdón, 2.19, dice, así que, ya no sois extranjeros ni advenerizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Te das cuenta? Somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Ahí está, miembros de la familia de Dios. Entonces, no solamente caso de Dios, iglesia de Dios, no, hasta familia de Dios. ¿Sí? Son similitudes de palabras. Pero es lo mismo. Aquí no hay diferencia. Este es el mismo. Dice, entonces, inmigrantes. Miembros de la familia de Dios. Desde entonces, desde la antigüedad, hasta hoy día, somos de la familia de Dios, siempre y cuando tener cuidado con la doctrina, la fe, la santidad, entre otras cosas. Tener mucho cuidado. No hay que llevar diferente doctrina. No. Sino que una sola misma. La Biblia, ya le dije, no habla de dos. Aquí no habla dos. Sino que habla uno y nada más. Muy bien. Vamos por otro. Primera de Pedro 1.23. Primera de Pedro 1.23. Ahora ya no vamos a hablar de familia. Vamos a hablar de simiente. Dice, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, ya le dije, simiente, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, o sea, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, aquí habla de simiente. Claro, si buscamos las cosas así de la Biblia, ahí va a aparecer, ahí va a aparecer entonces, mi hermano, simiente de Dios. Hay muchos en la Biblia. Hay muchos en la Biblia, simiente de Dios. Primera de Juan 3.9. Primera de Juan 3.9. Ahí también lo dice. Vayamos viendo Primera de Juan 3.9. También lo dice, mi hermano. Estamos hablando de simiente. Aquí estamos hablando de similitud de palabras. Hay mucho de qué hablar. Usted le puede agregar. Usted le puede agregar entonces, Primera de Juan 3.9, dice de esta manera. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces, aquí ya lo dijo. Aquí ya lo dijo entonces la palabra de Dios. Y aquí ya lo dijo. Mira, la simiente de Dios permanece en él, la genealogía de Dios, la simiente de Dios, la familia de Dios, los hijos de Dios. Es que ahí la está siguiendo. A eso quiso decir entonces, mira, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira, somos hijos de Dios. Aquí ya lo dijo, ya estamos hablando en similitud de palabras. Eso, estamos hablando de similitud de palabras. Muy bien. Un ejemplo le voy a dar, Génesis 6.1. Libro de Moisés, capítulo, o sea, libro de Moisés llamado Génesis, capítulo 6, verso 1. Bueno, ahí muchos pueden confundir, muchos se han confundido, pero al darnos cuenta, hermanos, al darnos cuenta, entonces, la palabra de Dios, 6.1, dice de esta manera, la, la, eh, allá, libro de Moisés, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijos, hijas. Que, ahora, 2.2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y muchos se enredan ahí. De la verdad, mi hermano, muchos se enredan. Piensan, entonces, de que la palabra de Dios está aquí, dijo, y muchos dicen así, que los ángeles vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, eso lo están diciendo, hermanos. Esto ya está predicado, ya está analizado, ya está, ya lo hemos visto, ya está hasta grabado, mi hermano. Los hijos de Dios, eso se llaman aquellos inconversos, aquellos que se convierten al Señor, aceptan al Señor, ya no son hijos de hombres, ahí se llaman hijos de Dios, ya lo dijo aquí, pero vayamos secundándolo, porque, mira, Juan 1.12, un ejemplo. Juan 1.12, ejemplo les voy a dar porque hay mucha cita, pero si entendió, lo tiene que entender. Juan 1.12, el que entendió, entendió, el que no, ¿qué vamos a hacer? Juan 1.12, hijos de hombres, es aquel entonces, el que no acepta a Dios, el que acepta a Dios, entonces, al aceptar a Dios, va a convertir a hijos de Dios. Mira nada más, mira aquí nada más, dice 1.12, dice, a lo suyo vino, y a los suyos no la recibieron. Aquí está, a lo suyo vino, y a los suyos no la recibieron. Ahora, ¿a quién vino? ¿A quién? A lo suyo vino, ¿a qué se refiere? Al pueblo de Israel. A lo suyo vino, pero a lo suyo no la recibieron, o sea, los hijos de Israel no lo recibieron a Jesucristo. Ahora el 12, más a todos, incluyendo a los gentiles. Entonces, ¿cómo es posible, entonces, un gentil que vaya siendo hijo de Dios? El que lo acepte, claro. No solamente allá el pueblo de Israel, entonces, también a los gentiles, el que acepta a Dios. Porque el 11 ya lo dijo, a lo suyo vino, y a lo suyo no le recibieron. 12, más a todos los que la recibieron, judíos y gentiles. Más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿de qué? De ser hijos de Dios. Entonces, le fue dado un potestad para ser hijo de Dios. El que acepta a Jesucristo, ya lo dijo aquí. Así que no confundamos, no podremos decir, entonces, ¡ah, los hijos de Dios son ángeles! Y los hijos de los hombres, este, son los seres humanos, cualquiera que en la tierra. Bueno, si así se entendería, pero aquí la palabra de Dios, el que acepta a Jesucristo, llega a ser hijos de Dios. Aquí te tengo citas, mucho en la Biblia, pero solo para aclarar, entonces, lo que dice realmente la palabra de Dios. Aquí le estoy hablando similitudes, aquí le estoy hablando similitudes. Y vayamos ya terminando, un ejemplo, le voy a hablarle, entonces, le voy a hablarle un ejemplo del pueblo de Dios. Primera de Pedro 2.10. Primera de Pedro 2.10 habla del pueblo de Dios. Mira, aquí estoy hablando de pura similitud. Primera de Pedro 2.10 dice de esta manera, de Primera de Pedro. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Ya lo dijo, entonces no solamente casa de Dios, iglesia de Dios, familia de Dios, simiente, descendencia de Dios, hijos de Dios, hasta pueblo de Dios, generación de Dios, genealogía de Dios. Hay muchas palabras de Dios, aquí la palabra de Dios dice, que éramos, entonces, en aquel tiempo, éramos, que no éramos pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Además, en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo creo que la palabra de Dios, yo creo que la palabra de Dios está clara, agrégale, anótala, agrégale, apocalipsis 18. Entonces, ahí también, vayamos viendo 18, entonces, apocalipsis 18. Le puedes empezar a leer desde el 1, pero yo le digo en el verso 4, yo le voy a leer el verso 4. Dice, y oí una voz del cielo que decía, salir de ella, pueblo mío, quiere decir, el pueblo de Dios debe de salir, pero ¿cuál voy a salir? Salga si usted está en una doctrina errada, salga si usted todavía no está practicando la santidad, salí de ello, pueblo mío, si usted todavía está involucrado como hace las gentes. Salga de eso, pueblo de Dios, si usted entonces está practicando lo que no está escrito dentro de la Biblia. Si usted está practicando, o alguien está practicando que no concuerda con la Biblia, yo le digo, como dice aquí, entonces, Dios mismo dice, salí de ello, pueblo mío. Mira, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni reservéis parte de sus planos. Así que es tiempo de salir. No solamente ya dijimos entonces, ah, solo porque ya soy de la iglesia de Dios y con eso. No, aquí, como estamos de doctrina, como estamos de fe, como estamos en santidad. Eso se llama iglesia de Dios, pero llevando en conjunto esta vida así entonces. Porque si solo de nombre es una religión y Dios no quiere religión, Dios quiere acción. Hasta que hemos llegado, ojalá que me hayas entendido. Hasta que hemos llegado y gracias por su amable atención y que Dios nos siga bendiciendo.